El IBEX 35 sube por segunda sesión consecutiva después de que el barril de Bren cerrara este lunes por debajo de 50 dólares por primera vez en casi 6 años. Tras este avance, el selectivo se aleja de la zona de peligro de los 9.370 puntos. Aún así, el aspecto técnico de nuestro selectivo dista mucho de lo que estamos viendo en el resto de Europa, señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. En esta línea, Rodríguez señala que seguimos viendo cómo Europa presenta un mejor aspecto y parece estar superando ya las primeras zonas de resistencia importantes. Para que esto suceda en el IBEX, señala, necesitamos que al menos supere los máximos del jueves, en los 10.143 puntos. Por su parte, el Bren cae este martes en torno a un 3%. Desde Banquinter esperan que la cotización del crudo se estabilice un poco después del batacazo, lo que daría un respiro a los títulos energéticos.